Cómo vestirse de los mejores hackers en Brookhaven, te voy a dar una serie de códigos para que te vistas facheramente Estás preparado, van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, vamos a empezar con los mejores outfits de los mejores hackers en Brookhaven Lo malo de Jenna es que no puedo copiar su cara, pero en Brookhaven tenemos una muy parecida Los demás códigos sí que puedo dároslos Aquí vamos con el primero, es el código del pelo, nos lo ponemos por aquí Jenna Calva, no la queremos, ahora sí, también tenemos aquí pues la camisa, es este código de aquí Y el pantalón, y ahora por último vamos a poner este accesorio, que es este código de los abrazos gratis Ya somos Jenna y ahora estamos listos para asustar y hackear a la gente Así que vamos a por ello, necesitamos un ordenador, ahora sí, lo tenemos Voy a ver quién tenemos por aquí, tenemos a una persona con una cara muy sonriente Unos pantalones de hacker, oye te voy a hackear 3, 2, 1, lo echamos de server, no, no, este no nos hace caso Vamos a ver, a ver quién tenemos más Por aquí en el centro, vale, tenemos a una persona Por aquí, vale, se está moviendo, vamos a saludarla Le voy a decir hello, vale, le voy a hablar en inglés Pero ahora voy a activar el traductor, vale Para que se crea que lo he activado aquí en Brookhaven Bueno, y espérate que tenemos aquí a una Lina falsa Bueno, bueno, ¿qué dices? Ah, espérate que creo que este tipo no me conoce ¿En serio? Vale, le voy a presentar Soy Jenna, ¿qué tal? ¿No me conoces? Eh, no, bueno, pues me vas a conocer ahora mismo Lina, soy fan, que no es Lina, pero ¿cómo te crees que sea Lina? Si es muy falsa Madre mía, bueno, voy a pillar a este tío de aquí Y vamos a trolearle un paquito Lo vamos a llevar aquí a la guarida secreta Vale, no me conoce, así que podemos trolearlo muy bien, chicos Vale, empezamos, a ver Él ha puesto por el chat que era español antes Así que se lo voy a decir y se va a extrañar bastante Vale, voy a decir que le voy a hackear No, porfa, y le voy a decir que sé que eres de España Así que mucho cuidado No sé cómo se sorprende si lo has puesto tú en el chat hace un rato Bueno, bueno, bueno Si no quieres que te hackee más Tendrás que hacer lo que yo diga O si no, pues hackearé tu IP Bien, chicos, lo hemos convencido Vamos a sacar aquí un coche Pues de color verde Los hackers se relacionan con el color verde, ¿verdad? No sé por qué Pero bueno, ahí está Lo pillamos Vamos a poner una casa Vamos a girar Espérate que no me funciona el quad No me funciona el vehículo Bueno, espérate Nos hemos caído, no pasa nada A ver, ahora sí No gira tanto No sé por qué pesamos mucho No lo sé Pero funciona raro el coche Vale, vamos a poner una casa por aquí Ya la tenemos Y le vamos a tolear bastante al pana A ver, por favor Limpia la casa Porque si no, te voy a hackear Vale, ¿estáis listos? Vamos a poner todos los desastres A la vez Aquí En la casa Va a flipar Así que estáis listos Vale, él está limpiando la casa Muy bien Así me gusta Que hagas lo que dice llena Y espérate que tenemos visita No queremos lina falsa Ni queremos visita Así que, valeazo Os vais fuera de la casa Y ahora sí que sí Estáis listos, chicos Se viene un momento Muy gracioso Porque vamos a activar Todos los desastres a la vez Y se va a creer Que nos están aquí Hackeando Que va a explotar el servidor Así que vamos Ahí lo activamos Todo, todo Zombie, wine Gas leak Fantasma Bugs Alien, invasión Fuego Todo, todo, todo Madre mía Bueno, vamos a quitar aquí Lo de la luz Para que se encienda Ahora sí Lo podemos ver mejor Y chicos Hay aliens Hay de todo Vale, el pana tiene que estar flipando ¿Cómo estás? Ja, ja, ja Te voy a decir que estoy Hackeando la casa Vale, está un poco Intranquilo La verdad, vale Nos vamos a ir al piso De abajo Vale Y aquí Pues vamos a decirle Que el servidor Va a explotar Vale, ha bajado Con nosotros Dios, y cuando pones Todo lo desastres Es una locura Vale, el servidor Va a explotar Así que Para que no explote Tienes que bailar Lo hará chicos ¿Vosotros queréis que me haga caso? Eh, espero Vale, está bailando Ja, ja, ja Se le está cayendo todo No me lo puedo creer Y aquí tenemos A la chica fantasma Bueno, bueno Madre mía Tremendo troll Le hemos pegado Vale Mejor salimos de la casa Vale, la casa literalmente Está explotando Y LinaFans está diciendo No, estoy llorando No te preocupes Que no voy a explotar el server Me lo he inventado yo Ja, ja, ja Está toda la gente alustrada Bueno, lo pillamos aquí Y le voy a decir Que ahora debes Irte del servidor Y si te preguntan por mí No me conoces ¿Quién soy? Llena No, 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 no Te has entrado Te lo repito otra vez ¿Quién soy? Nadie Así me gusta Vale Pues un saludo para ti Tremendo troll Se ha ido Y ahí sigue mi casa En llamas Chicos Vamos Nuevo outfit Estáis atentos Porque vamos a empezar Nos vamos a vestir De la secta Bumbun Aquí tenemos el código del pelo Es un pelo gratis Pero bueno Y aquí también tenemos Ropa gratis Que son estos códigos Luego tendremos outfits De hackers Muy épicos Vale, ya estamos listos Tenemos aquí Ahora poner la cara Esta sonriente Ponernos aquí rosa Y ya somos parte De la secta Bumbun Aquí en Brookhaven Vamos a ver Porque esto puede ser divertido Quiero, bueno Esta chica pasa de mí Quiero que gente Venga con nosotros A la secta Vale, aquí tengo Una persona Hola, buenas Soy de la secta Bumbun Soy de una secta Muy peligrosa Si no te unes a mí Te voy a Bueno, espérate Que me están atropellando ¿Por qué me atropellan? A ver, a ver, a ver Me atropella Esta chica se ha sacado El carnet de conducir La licencia Con los cereales Se lo han regalado A ver, ¿qué haces? ¿Qué están haciendo? Atropellar a feas Bueno, bueno, bueno ¿Cómo hay que atropellar a feas? ¿En serio? ¿En serio me ves fea? ¿Crees que soy una chica fea? A ver, ¿qué dice? Dice que mucho Bueno, bueno, chicos O la trolleamos La hackeamos O la invocamos Para que sea de nuestra secta ¿Quién queréis? A ver, métete ahí Ah, vale, dice que Métete el camión de la basura Vale, me voy a quedar aquí No, no, que lo bugueo Y no quiero buguearlo Ahora mismo Vale, vamos a hablar con ella Para que vea de verdad ¿Quiénes somos? Se lo vamos a preguntar A ver, ¿sabes quién soy? Soy de la secta Bumbun Pues bueno, eh, bueno ¿Quiénes forma parte? ¿Sí o no? Vamos a ver ¿Qué nos dice? Vale, ha aceptado Genial Pues, bienvenida Antes que nada Tienes que pedirme perdón Porque me has llamado fea antes Y eso no me ha gustado Perdone, señora reina No volverá a pasar Eh, bueno Vale, así me gusta Vale, lo primero que tenemos que hacer Es venir aquí A la peluquería Por favor, ponte el pelo amarillo Amarillo pollo O amarillo sol Eh, yo creo que amarillo pollo Bien, no lo sé Amarillo tipo el mío Dice que el mío es Amarillo fregona Bueno, bueno Respétame Que si no problemas Vale, siempre estoy a la piel Y ahora ponte la cara Por favor Y ya formarás parte De la secta Pero ponte la cara Eh, vale, chicos Creo que nos da tiempo A echarnos una siesta A dormir un poco Porque la chica No encuentra la cara Bueno, pues aquí nos quedamos Esperando, esperando, esperando Vale, ya está Menos mal Le ha costado un poco Pero al menos Ya lo tiene Vale, bienvenida a la secta Vale, ahí tenemos a una chica Pobre, vale Tienes que hackearla A ver cómo reacciona Vamos, vamos, vamos A ver Si consigue su objetivo Y así entrarás bien En la secta Eh, vale No sé por qué Tiene el pelo de chica Y el cuerpo de chico Eh, bueno Es un poco un outfit Un tanto extraño Estaba malísima Sí, eso es cierto Bueno, hackearla Ahora sí Le he quitado el pelo En verdad no Se lo ha quitado sola Pero queda bien Para que la otra se asuste Y le llama calva Bueno, vamos de aquí He pillado este super coche Nos está persiguiendo Mucho cuidado Este coche de este color Me gusta Y ahora vamos A robar unas cuantas casas A ver si podemos Vale, tenemos varias por aquí Me gusta Vamos a entrar En esta No hay nadie Así que colocaremos La cama por aquí Vale, tú quédate Con el ordenador Entramos No hay nadie en la casa Así que perfecto Vamos a ir entrando Vamos Ah, Dios Tremendo baneazo Lo han pegado Y aquí tenemos a otra persona Vale, pues hay que correr Hay que encontrar la caja fuerte Está, yo creo que esta acá Está por aquí al fondo No hay que cruzar Todas las habitaciones Y aquí tenemos La caja fuerte Perfecto La robamos Y ya la tenemos Perfecto Conseguido Aquí tenemos a la dueña De la casa Hola buenas Te he robado Ya me puedes banear Si quieres Ahí está Lo ha conseguido Perfecto chicos Seguimos con el vídeo Y bueno Por ahí viene nuestra amiga De la secta Con nuestro coche Perfecto Y aquí Mirad lo que hemos conseguido Dinero Y aquí también tengo Un chico para ti Te lo presento Seréis la primera pareja Hacker De la secta Bonbon Bueno Ahí os quedáis Nosotros chicos Vamos a por una nueva skin Y esta Os va a gustar bastante Vamos a ello Ya estamos listos Estamos preparados Vamos allá Tenemos el primer código Espérate que me acaban De atropellar Que no estoy aquí A ver por favor Un poco de respeto Que estoy haciendo un vídeo De cómo vestirse De los hackers Y me atropellas Bueno vamos a bajarnos De este coche Y vamos a retomarlo Vale Primer código Es esta chaqueta De aquí Esta Que me hizo este traje Ahora también tenemos Aquí el pantalón Y lo más importante El accesorio Es este de aquí Y es La cabeza Es decir La máscara De los hackers Anonymous Ya estamos listos Estamos preparados Madre mía Esta skin Si que está épica Pero muy épica Vamos a ir a una casa Hola buenas Vamos a tocar el timbre Hay alguien por aquí Vale parece ser Que no hay nadie A ver vamos a revisarlo Si si que hay gente Si que hay gente Perfecto Vamos a entrar A ver si nos deja pasar Eso está claro Vale nos deja pasar Vale hola Me presento Soy un hacker Muy famoso De Anonymous Vengo a hackearte Así que Estás listo Estás preparado O a la máscara Da bastante miedo Me gusta un montón Hackea a tu padre Tonto Bueno 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 que me ha baneado Bueno va Esto va a darte divertido Vale chicos Pues este hacker Este outfit conseguido Vamos al siguiente Madre mía Vaya locura Chicos vamos a ir A un sitio un poco extraño Para vestirlo Pero bueno Estáis listos Vamos allá Necesitamos aquí La camisa Así de este estilo Hacker Muy elegante Me gusta bastante Después los pantalones Es este código De aquí Y vamos con la máscara De hacker peligroso Aquí tenéis el código Y listo Vamos a ponernos calvos Nos ponemos la piel De color negro Y ahora Si que si Estamos preparados Para hackear A todo el mundo Aquí en Bluehaven Esta skin Está muy bien Vale tenemos aquí un tocino Hola soy un hacker Peligroso Amigos Vale no le doy miedo Ni al tocino Bueno pues vámonos aquí juntos Estamos aquí los dos Aquí pasando el día Un saludo para el tocino Y chicos Yo creo que por aquí Podemos dejar El vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos como estos Suscribiros al canal Para suscribirse Para formar parte Del Team Locky Si no lo estás Muchas gracias Y si no A que esperar Porque si vienen muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao Chao Chao